Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando una de las armas más poderosas de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, destroza a los enemigos y lo mejor de todo es que la puedes conseguir bastante rápido y fácil en tu aventura, pero antes de darte la ubicación y como complementarla para sacarle todo su potencial te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom y de videojuegos en general, ahora si empezamos con este video. Para conseguirla nos tendremos que ubicar justo en esta zona en el castillo de Hyrule, allí solamente tendremos que descender y tendrás que seguir mi recorrido y cabe mencionar que no es importante que esté situado en el castillo de Hyrule, solamente acércate a la orilla y tírate. Una vez bajamos simplemente tendremos que ir a esta ubicación, ubícate por este enemigo que nos va a estar observando, es bastante fácil de hallarlo, allí solamente te tendrás que tirar nuevamente y sigue mi recorrido. Y una vez llegaste a esta zona te recomiendo que solamente pases del largo de los enemigos ya que va a ser bastante sencillo y después tendremos este enfrentamiento contra este minibus que no va a ser necesario que lo derrotemos, simplemente tendremos que subir, hay varias maneras yo te recomiendo que uses el mejor vehículo volador, que si no sabes como hacerlo tejo este video aquí arriba a la derecha, es lo que yo hice rápidamente, lo ensamblé y me puse a volar hacia arriba, así que solamente tendrás que hallar una forma de subir, también te recomiendo que si tienes un cohete lo unas con el escudo y simplemente subas, una vez estés aquí solamente tendrás que seguir derecho tu recorrido, te recomiendo que pases de largo los enemigos y como estás viendo esquivarlos no tiene mucha dificultad. Y una vez llegaste a esta zona habrá dos enemigos, tendrás que derrotar al que yo le estoy disparando, yo utilicé flechas bomba pero tú puedes usar otro método, es bastante sencillo derrotarlo ya que tiene muy poca vida y si ya estás algo avanzado en el juego tendrás un buen equipamiento que te hará aún más fácil derrotarlo, así que ya estoy a punto de derrotarlo y me farmeará nuestra poderosa arma, como estás viendo nos va a soltar un arco pero lo que nos importa es el otro accesorio que será este cuerno que será bastante poderoso al combinarlo con otra arma y es lo que haremos a continuación, simplemente tendremos que ir al menú, tendremos que agarrar nuestro cuerno y lo soltaremos, allí agarraremos un arma, te recomiendo que escojas la más fuerte que tengas y simplemente la combines, y si quieres potenciar aún más a tu espada te recomiendo que vengas a esta zona del mapa que te estoy marcando y aquí simplemente te encontrarás contra este enemigo, simplemente suelta el arma que acabamos de conseguir y te la mejorará, esto nos dará una gran ventaja contra los enemigos como estás viendo en el video que estoy haciendo, ten mucho cuidado porque también nuestras invocaciones lo pueden derrotar así que te recomiendo que tengas cautela. Y como estás viendo la mejoró aún más, nos dio mucho más ataque así que es una gran ventaja que te recomiendo que tomes. Ahora para potenciar aún más te recomiendo que uses la armadura de espectro que si no sabes cómo conseguirla te dejo este video aquí arriba a la derecha donde te explico paso a paso cómo obtener esta poderosísima armadura. Y otro punto bastante importante es la durabilidad de las armas porque seguro estás diciendo que si es bastante poderosa pero solamente la podemos usar por un tiempo limitado, pero con este truco puedes duplicar el arma las veces que quieras. Te dejo este video aquí arriba a la derecha donde te explico detalladamente cómo hacer este glitch, para que así puedas usar esta poderosísima hoja las veces que quieras. Y con esto tendremos completa la idea de cómo conseguir una de las armas más poderosas del juego destroza enemigos y te facilitará muchísimo tu aventura en Zelda Tears of the Kingdom. Si te gustó y te sirvió regálame un like y suscríbete para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom en los próximos días. Muchísimas gracias por ver el video, nos estamos viendo en la próxima. Chau. Chau.